que dice que dice si se ve esteban no dice pato si dice ahora le órale perritos bueno perrito más veces enrique el string de perrito comandas cuando le duro que bueno perrito pues dicen que si es su pacote y se la blanca también bueno un poco dice el satán vamos a ver perritos y dice el ditzón bueno perrito más ver a ver si le atinaron perro si dices y vamos a ver perrito si le atinaron dijeron que sí más así que podría ser a ver no lo es perro no es chupacofre no es no es como está bien bien enrique stream estoy bien al 100 perrito comandas tú que no era perrito no era web se la pelaron perros se la pelaron perritos los que dijeron que sí tiene le puede el ojito y pongan el ojo pues que onda con el ojo nada ciego lobo pues 11 verguitas ahí anda muy cieguitos hay perritas a ver a más que para otro el snick bueno de jengar por muchos kilos dice de cuánto le me cuenta más a ver a tentación que hice de tentación perrito de chupacofre no chupacofre chupacofre poco chupacofre o no chupacofre perritas que dicen que dicen del tentación como vean la cuenta y vean su armadura que no me revisaste y se les nick no renito ya está revisado ya está revisado voy apenas que se que la armadura pero estamos llegando ya sabemos que donde ya te llegamos ayer perro ya conocemos las cuentas verga ya conocemos si dice ya conozco tus cuentas pues si es pinche chupacofre es el twitter poco dice poco que sí que sí sí es dice pero ese gremio es dejarga y me dice decimos no sé quién sea o no sé quién sea en doble verga pero nada más cercanos de chupacofre o si o no es estamos a ver el gremio ve qué onda así un poco dice la lan no lo es dice el isaac no dice el pato donald y que ahora supo no dice no sé es mí no sé güey si dice retiro lo dicho no es dice chupa verga no dice no me haya dijeron que si la mayoría perros vamos a ver va a ver qué gremio está pues si es perrito si es como veo las muertes está muy bajo de muertes el perrito de tentación así que le anda duro a la chupada y así es y es como veo la cuenta yo si es güey así que darle con todo perros si es el loco él sabe que es él sabe que es hola cuánto por mi cuenta es el stream games latina dice el snick bueno perrita que dice de esta cuenta que dicen de esta cuenta que dicen de esta cuenta el chichupacofre dice y por el mínimo ese 30 y el vato tiene 70 a la verga dice no no importa web yo con que se mira con la fuerza del gremio el poder el poder se mira sabe bien que está chupando cobre porque no está atacando pues por la muerte debería llevar más muerte debería llevar unas 60 muertes 70 y le debe dar a la muerte pues por eso estoy diciendo que si es pues esa es la razón nada más las muertes que le falta que dice este poco dice poco chupa verga dice si dice no dice uno se reparece chupacofre dice ahora le chupacofre no dice o por las muertes así me celano por las muertes wey por las muertes perrita ya que está muy bajo debería atacar más pues o sólo vi pues no dice a ver a ver no dice el olfido no dice el esteban rey yo conozco de ese gremio inicio jodieron otra cosa chupacofre es charlice si chupa su líder es charlice no dice el el josh que una pinche y josh no te habías visto yo no te habías visto perrito no está bien de muerte dice eso se nota así se cristian no es dice el césar si es el josh se le dio el que una pinche y jorge ya que no te veías la llavecita pues te hacía falta perrita se le había quitado ya de que no dan pilas vergas a cuánto le envía el mensaje para volver a mi cuenta y sobre el cláner hasta para nalga perrito chupa le tengo odio de esos gremios ángeles infernales dice si es dice si es dice bueno gente la dice la gente dice la gente que no es el stream game es ama a ver a ver el gremio que estábamos a ver no es perrito no es el apelar nos quisieron decir perrito que anda puede anda fallando no es el tuyo